Sí, porque todavía hay gente que por ahí no entiende de los beneficios que pueden tener, sobre todo en esta segunda etapa del previaje, como bien lo dijiste, el año pasado fue una etapa, yo creo que podría decirse entre comillas, experimental, y bueno, que lisa y llanamente es que la gente gane el 50% de lo que le sale en sus vacaciones. ¿Por qué este año? Porque justamente al igual, a diferencia del año pasado, previaje está aplicándose para el mes de diciembre, enero a diciembre del 2022, o sea, ¿por qué estoy diciendo? Es diciembre del 2021 y todo el año 2022, y es un sistema que permite que cualquier persona que esté interesada en un viaje determinado pueda a través de las agencias de turismo comprar el paquete de transporte, de alojamiento, de comidas y excursiones, que para dar una idea aproximada, por ejemplo, decir, bueno, me gasto para mi familia 100.000 pesos y las agencias le facturan el viaje y automáticamente inscribe esa factura en el sistema de previaje que funciona muy bien y con eso el día del viaje va a poder gastar a través de una tarjeta de crédito el 50% del monto que compró. Es eso, simplemente acceder a un crédito que implica el 50% del monto total del viaje, ¿sí? Para cada persona mayor de 18 años, o sea que en una familia, por ejemplo, si un padre y una madre tienen hijos mayores de 18 años, cada uno puede ser acreedor de un crédito de viaje hasta 100.000 pesos, lo que significaría que tendría que comprar hasta máximo 200.000 pesos para acceder a ese monto de viaje. Bien. Marcelo, ¿y dónde lo pueden gastar, por ejemplo? Yo compro un viaje para irme a Córdoba con mi familia, una semanita gasto 150.000 pesos. Bien. X. Esos 75.000 pesos, ¿dónde se me acreditan? Lo vas a gastar, se te acreditan. Mirá, cuando vos subís la factura que te hace la agencia al previaje, tenés que optar cómo vas a cobrar, a querer utilizar ese crédito. Entonces, la verdad que el 99,9%, no voy a hablar de lo que es una billetera electrónica, porque ya se complica, elige la forma más fácil que es una tarjeta Mastercard del Banco Nación. Esa tarjeta que te llega a los 15 días que vos subiste la factura o a los 20 días, esa tarjeta que te llega no tiene costo, no tiene cargo de resumen, no tiene nada. Es una tarjeta que te llega a tu casa con tu nombre y que va a estar cargada con, en tu caso vos dijiste 150.000 pesos, 75.000 pesos, que vas a poder empezar a gastarlo a partir de, suponete que tu viaje empieza el 10 de enero, a partir del 10 de enero. Entonces vos vas a ir a comprar alfajores, a pagar la cena del restaurante que no tenés incluida, unas excursiones opcionales que quieras hacer allá, y suponiendo que gastaste 50.000 pesos y te sobraron 25, y bueno, con esos 25 que te sobraron vas a poder cargar combustible acá, vas a poder salir a comer acá, porque, digamos, todas las empresas se adhieren al previaje porque es una tarjeta más que va a permitir a los comercios trabajar. Todos los lugares turísticos, te digo que acá en Santa Fe nosotros hasta combustible hemos cargado con previaje, acceden a ese crédito. Es muy importante, es algo fenomenal, porque vos imaginate que hoy es bajar el 50% el gasto de unas vacaciones de verano. Seguro, seguro. Realmente es bárbaro. Y corre para cualquier destino dentro del país que hagamos, que optemos nosotros por viajar. Es exclusivo para ser utilizado dentro del país, porque la idea de esto originalmente fue dinero, este año no se aclaró, pero originalmente fue dinero del Banco Internacional de Desarrollo, que pugnaba para que las agencias de turismo, todo el sector turístico pueda recomponerse. Y evidentemente que es un arma fundamental para nosotros porque, imaginate, pasamos de trabajar con la mitad de gente 4 horas en la mañana solamente, que era una atención de emergencia que teníamos por más dudas, porque no teníamos nada que vender, a trabajar a 8 horas y a tener la agencia permanentemente con gente comprando viajes de vacaciones. Seguro. Que, bueno, es una buena noticia esta, ¿no? En definitiva, hay como un pequeño, una luz de esperanza un poquito más grande que se va observando al final del camino. Sí, sí, por supuesto. Lo que sí es muy importante, pero muy importante remarcar, es lo siguiente, que este sistema de previaje tiene un vencimiento, ¿sí? O sea, para ser claritos, hoy que estamos en septiembre, hasta el 31 de octubre, la gente puede acceder a cualquier viaje que esté situado, perdón, hoy, septiembre, hasta el 30 de septiembre, pueden comprar cualquier viaje, compré viaje dentro de diciembre del 2021, ¿sí? También pueden comprar cualquiera de enero y febrero, ¿no? O marzo o diciembre del 2022. O sea, lo que sí es que hay que decir que el 30 de septiembre ya no se puede comprar más viajes para el mes de diciembre. Bien. Que ya solamente queda habilitado a partir del 1 de octubre el año que viene, enero a diciembre del 2022. Y que el 31 de octubre ya queda fuera del previaje el mes de enero. Bien, está bien, es claro, es muy claro. Marcelo, ¿qué es lo que está optando más la gente? En esta historia donde nos animamos a ir, no en megagrupos de 20 personas, tipo los campaneles o familiares grandes, pero tal vez vamos con familia más chiquitita, con nuestra pareja, con nuestra pareja y los hijos. ¿A dónde estamos más consultando para ir? ¿O cuáles son las propuestas que estás ofreciendo? Mirá, nosotros estamos ofreciendo Argentina toda. A ver, estamos ofreciendo desde un viaje a Calafate, Ushuaia, un puerto Madryn, Bariloche con San Martín de los Andes, San Martín. Si nos venimos más para lo que es el norte, excepto Catarata del Iguazú que se está ofreciendo aéreo desde Santa Fe, porque todavía no se habilitó la frontera brasileña para cruzar, entonces es el único destino que todavía no le llama mucho la atención a la gente porque no puede completar las dos visitas, pero después el norte, desde Jujuy a La Quiaca, Salta y Córdoba, todo lo que es Córdoba y Entre Ríos con Termas que empezó a funcionar muy bien, Merlo, la Sierra, o sea, tenemos todo el país ofreciendo con fechas para adelante para decirte, por ejemplo, hoy los viajes más caros como Ushuaia, Calafate, que son de enero, viajes a la Patagonia, están volando prácticamente que quedan muy pocos lugares y los operadores mayoristas están teniendo que ver de reforzar salidas. Y después, por supuesto, que a partir de lo que es septiembre, en estos días, 15 de septiembre, que la mayoría de los operadores vamos a tener el verano, supongo que la gran repartida va a empezar a ser entre Carlos Paz, que están consultando mucho, el mar como Mar del Plata, o la zona de Villa Gesell, que también están consultando un montón. Son los destinos más tradicionales, los Mendoza, San Rafael, son los destinos tradicionales de verano a los cuales la gente se está subiendo. Y te voy a decir algo que, la verdad, nos llama mucho la atención. La gente, esto lo sabíamos, pero, digamos, no sabíamos cómo se iba a plasmar. La gente sabíamos que tenía mucha gana de viajar, pero no sabíamos qué tanto, y hoy prácticamente todo lo que es feriado de octubre está casi 100% vendido. O sea que estamos hablando de micros que van a salir por todo el país para empezar a hacer el turismo prácticamente ya tradicional, con una normalidad, entre comillas, porque seguimos con todos los controles, que por supuesto previos al control de temperatura, sanitización, y todo lo que corresponde en cada lugar donde se realizan los días.